El verano ya llegó y la envidia comenzó, al menos en Instagram. Allí cada vida parece mejor que la anterior, pero no te equivoques, hay truco. Hoy en Hace la Lista te contamos cómo ser un pro de Instagram este verano. Para que tus seguidores sepan cuanto antes que estás viajando rumbo a las Maldivas, Nueva York o Puebla de la Calzada, es necesario un plano del paisaje de tu ventana. Nos valen ventanillas de avión, de tren o de coche, pero siempre con un paisaje instagrameable y nunca en autobús. Es cutre. ¿Hay algo que dé más envidia que una foto en la playa? Sí, una foto de comida en la playa. Eso sí, olvídate de la empanada de atún y el tupper de croquetas. A la playa se llevan aguacates, ciruelas y batido de yogur con chía. Todo muy healthy. Regla de oro. De la playa no se va nadie hasta que ha caído el sol y se ha sacado la foto de rigor al atardecer. De igual que empiece a hacer rasca, que caiga en unas amenazantes gotas de lluvia y que tu novio te suplique que quiere irse a casa. Esa puesta de sol va a revolcarse en sus lives. Hablando de novios, tienes uno. ¡Enhorabuena! Pues ya que está ahí, aprovecha y sube una de estas fotos. O pídele que te haga otras tantas desprevenida. Ya sabes, cierra los ojos, deja volar algún pañuel al compás de la brisa, mira al infinito. En definitiva, ponte intensa. Demuestra que tu experiencia en la playa está siendo productiva y sácate un selfie bajo el agua. Ya tendrás tiempo de llorar, sal por los ojos y escupir algas. ¿Tú estás viendo lo bonito que queda? Si para algo sirve la fotografía macro, es para demostrar que unos manchurrones de café sobre la mesa pueden ser poéticos. Aprovechala. El pétalo de una amapola, un desliz con la sombra de ojos, un bicho inmundo que en Instagram parece bonito. Es que es genial. Las huellas pueden simbolizar un camino recorrido o una aventura que comienza. La arena, el encanto de lo frágil y efímero. Y el mar, la pureza en su máxima representación. Por favor, ¿cómo no vas a subir una foto de algo tan simbólico a tantos niveles? Como diría Melody, las manos hacia arriba. Y es que, por si no lo sabías, de un tiempo a esta parte se ha puesto de moda salir en las fotos con los brazos estirados. ¿Por qué? Estamos contentos, estamos estirándonos, nos ha dado un calambre. Da igual, tú hazlo como si fuera lo más gratificante del mundo. Siguiendo estos consejos, vas a tener a todos tus followers en el bolsillo. Así podrás respirar tranquilo y dejar a un lado el móvil para divertirte un poco. ¡Que estás de vacaciones!